Bien, hoy vamos a ver la anemia por enfermedad crónica y en el contexto de la enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros podemos definir anemia por enfermedad renal crónica aquella que aparece en el caso del hombre por debajo de 13 gramos de silitro y en el caso de la mujer por debajo de 12 gramos de silitro. Para eso necesitamos hacer estudios de hierro y medir los niveles de B12 y ácido fólico para hacer un diagnóstico diferencial apropiado. Recordar que cuando los niveles de ácido fólico y de B12 están deficientes, pues también aparece anemia, pero en este caso es una anemia megaloblástica. Ahora, una vez medidos los depósitos de hierro, hechos los estudios pertinentes, entonces podemos, si verificamos que hay una deficiencia de hierro, comenzar la suplementación. ¿Qué estudios hacemos para decir, bueno, vamos a comenzar la suplementación? Bueno, hay un examen que se llama saturación de transferrina que nos permite hacer el diagnóstico y es midiendo básicamente el hierro del suero y esto lo dividimos entre la capacidad total de unión al hierro. Nos garantiza ver cómo está la saturación de la transferrina y cuando está por debajo del 20%, eso significa que tenemos que suplementar con hierro. Ahora, si bien en un caso con una anemia por enfermedad crónica la hemoglobina cae por debajo de 10, entonces tenemos que comenzar iniciando una terapia con un agente estimulante de eritrocitus, en este caso eritropoyetina. Garantizar siempre que los depósitos de hierro, por lo menos de la médula, estén llenos para comenzar terapia con eritropoyetina, porque la eritropoyetina no puede actuar adecuadamente si no hay depósitos de hierro, porque lo que hace la eritropoyetina es movilizar ese hierro en la médula. Entonces, tendríamos que tener los depósitos apropiadamente, digamos, repletos, llenos, para que ésta sea eficiente. En este caso, también tenemos de que estos estudios estén normales, los estudios de hierro y de vitamina B2 estén normales, y cuando esto ocurre, solamente utilizamos en el caso de una enfermedad renal crónica. Recordar que en la clase del día de hoy nos estamos refiriendo a la enfermedad renal crónica, trastorno o anemia, por un trastorno crónico, o en este caso comenzamos o iniciamos con el agente estimulante de glóbulo rojo, que es el eritropoyetina. Y, bueno, si hay otra anormalidad, digamos, por la causa que sea, de otra etiología, hay que tratar como se indica la causa, es decir, la etiología, y si está por debajo de 10 gramos o decilitro, pues siempre comenzar con el agente estimulante de eritropoyetina. Aquí te dice que cuando esté por debajo de 10, pero hay que tener en cuenta también la cifra de tensión arterial o de expósito de hierro. Un paciente hipertenso no se le debe administrar eritropoyetina porque cuando está muy hipertenso en los pacientes esto puede provocar complicaciones. La eritropoyetina tiende a subir la tensión arterial. Básicamente, como les he mencionado en la clase de hoy, estamos hablando por un trastorno crónico que se acompaña de una deficiencia de hierro, es decir, deficiencia de hierro por trastorno crónico, y quién mejor que la enfermedad renal crónica para hablar de ella, como caso para el USMLI. Entonces, la deficiencia de hierro en los pacientes con enfermedad crónica, tú la diagnosticas, recuerda, mediante la saturación de transferrina, que también se le denomina saturación de hierro, que en este caso está baja, por ejemplo, menos del 20%, menor o igual al 20%. Y como les expliqué, es una relación entre el hierro cérico y la transferrina cérica, que también se informa como capacidad total de unión al hierro. Es una proteína, como recuerden, de transporte que aumenta en la deficiencia de hierro. Si tenemos una deficiencia de hierro, esta proteína se encuentra aumentada. ¿Para qué? Para el hierro que haya, poderlo transportar. La deficiencia de hierro puede ser absoluta, es decir, las reservas de hierro pueden estar severamente disminuidas en la médula ósea. En este caso, cuando hay una deficiencia absoluta, la ferritina, que es la proteína que almacena el hierro en el hepatocito, está disminuida. O puede haber una deficiencia de hierro funcional. La deficiencia de hierro funcional se caracteriza porque las reservas de hierro están normales o altas, porque no se pueden utilizar de manera efectiva para la eritropoiesis. Todo esto lo vamos a explicar y lo vas a entender. No te vayas que pronto lo vas a entender. Vamos a suponer que nosotros tenemos un proceso inflamatorio crónico. Hoy te mencioné la enfermedad renal crónica, pero puede ser otro. Por ejemplo, una artritis reumatoide, ok, o otra enfermedad autoinmune. Tenemos una célula que es el macrófago. El macrófago es una célula que produce, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, produce interleuquinas. Y estas interleuquinas y citoquinas, una de ellas se llama la IL-6, que está en el hígado. Esta exidina actúa y aumenta una proteína que se llama, o induce la expresión de una proteína que se llama epsidina o exidina. Esta exidina tiene una acción importantísima en el transporte de hierro. ¿Por qué razón? Porque hace dos cosas. Primero, actúa a nivel del intestino delgado. Y como nosotros sabemos, el hierro se absorbe en el duodeno. Y aquí, ¿qué va a pasar? Esta exidina va a bloquear la acción de una proteína que hace de que en la porción, no de la luz intestinal, sino en la porción que está en contacto con la circulación. Es decir, esta proteína llamada ferroportina se bloquee y no se pueda transportar el hierro desde la luz intestinal hacia la circulación. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de la ferroportina. ¿Por quién? Por el aumento de la exidina que bloquea este transportador. Pero también ese transportador está en el macrófago. Y los macrófagos normalmente, ellos pueden almacenar el hierro. Cuando esto ocurre, el macrófago, cuando hay deficiencia de hierro, como ellos almacenan el hierro, pues pueden liberar el hierro para que este sea utilizado. Pero cuando hay un trastorno por una enfermedad crónica debido a que se secretó interleuquina 6 por los macrófagos, esta estuvo actuando en el hígado. O sea, aumentó los niveles de exidina. Y esta exidina actuó en el transportador de ferroportina, que también está en el macrófago. Impide que el macrófago libere el hierro que tiene almacenado desde el interior de la célula, pasando por el transportador hacia afuera. Entonces, eso es otro de los problemas. Es decir, aquí en la anemia, por trastorno crónico, el problema es funcional. Podemos estar repletos de hierro, pero no podemos utilizar el hierro. ¿Por qué no podemos utilizar el hierro? Primero, porque está bloqueado el transportador de ferroportina. Entonces, por mucho que intentemos de que el macrófago nos aporte el hierro o de que la célula intestinal permita pasar el hierro desde la luz a la circulación, va a ser imposible porque no hay una funcionabilidad de la ferroportina, esta transportadora que está en las membranas del macrófago y de la célula intestinal. Eso es lo que está pasando. Y por eso se produce una anemia, que en este caso por déficit de hierro es funcional, porque no es por un problema de almacenamiento ni por un problema de deficiencia. Es un problema de por qué no se pueden movilizar los depósitos de hierro. Entonces, cuando tenemos una anemia por deficiencia de hierro, podemos decir que hay dos tipos, básicamente la funcional y la absoluta. Cuando tenemos una deficiencia absoluta, los depósitos de hierro están deprimidos, están depletados. Y la ferritina, que es la proteína que almacena el hierro en el hepatocito, por supuesto que esta ferritina, que es la que lo almacena, pues está baja, por debajo de 100 nanogramos por mililitro. En cambio, la capacidad de respuesta a la movilización de hierro está alta. ¿Por qué está alta? Porque necesitamos el hierro con mucha urgencia. El problema que tenemos es que no hay hierro en el cuerpo porque están depletados los depósitos. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos un problema funcional en una enfermedad crónica, lo que vamos a tener es que el hierro está secuestrado en los macrófagos y no puede movilizarse. Por lo tanto, aquí el problema no es de almacenamiento. Puedes tener la ferritina normal o inclusive alta. Lo que no puedes es utilizar el hierro porque está secuestrado. Y la capacidad de respuesta a la movilización de hierro, pues es muy baja. Porque el problema aquí es funcional. Recuerda que la saturación de hierro por debajo de 20%, ¿ok? Por debajo de 20%, te está hablando de que está presente en todos los tipos. En todos los tipos. La saturación de hierro, recuerda, era hierro sérico entre la capacidad total de unión al hierro. Y cuando estaba por debajo de 20%, pues entonces podríamos decir que teníamos una anemia. En este caso, por un trastorno crónico. ¿Por qué? Porque no podemos transportar el hierro. No podemos usar el hierro para transportarlo porque está secuestrado. Entonces, la capacidad de respuesta del hierro es baja. Y eso es lo que nos está sucediendo en este caso. Y recuerda también que en la enfermedad renal crónica también hay un problema funcional. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos unos capilares que son peritubulares en la nefrona, es decir, los tubulos renales, los capilares peritubulares. Las células endoteliales estas producen eritropoyetina. Y la eritropoyetina está deprimida por el daño que hay renal. Entonces, aquí también hay un problema funcional porque la eritropoyetina es la que estimula la utilización de hierro en la médula ósea. Así que, por mucho que lo queramos incrementar, si hay una enfermedad renal crónica, pues ahí no hay manera de hacerlo. Por eso, todos los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen deficiencia de eritropoyetina van a tener anemia. Pero esta anemia es una anemia funcional y, por lo tanto, hay que ver cómo se aporta la eritropoyetina, siempre y cuando no haya contraindicaciones para su uso. Entonces, en la enfermedad renal crónica, que es lo que tenemos acá, vamos a encontrar algo interesante, que es que, básicamente, esta anemia va a aparecer cuando tengamos un filtrado por debajo, un filtrado generalmente, es decir, un índice de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 de metro cuadrado de superficie corporal. Y cuando esto sucede en la enfermedad renal crónica, hay que decir que hay tres causas que pueden producir el problema. Ya mencioné uno, hay una disminución de eritropoyetina y eso genera una disminución en la producción de glóbulos rojos. Esa es una. Lo otro, también lo había mencionado, que era la inflamación sistémica. Es decir, había un secuestro de hierro, es decir, la ferritina estaba aumentada, pero tú no puedes utilizar el hierro porque la exidina está incrementada por la acción de la interleuquina 6 que secretan los macrófagos y, básicamente, pues, no se puede hacer nada con el hierro. Aunque tengamos los depósitos llenos, este hierro no puede ser movilizado. Y, por lo tanto, hay una disminución en la producción de glóbulos rojos, que el hierro para producir la hemoglobina no puede ser movilizado a la médula. Y, por otra parte, también en el intestino ocurre el fenómeno que les expliqué. La exidina no solamente bloquea el transportador de ferroportina en el macrófago, también lo hace en el intestino. Y a la célula del intestino, pues, también tenemos una anemia por déficit de hierro. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencia de hierro porque no puede movilizarse el hierro de la luz intestinal a la circulación. Ahí se quedó en el enterocito. Hay otro problema y este ya otra causa y es que acá tenemos la uremia. La uremia. El paciente con enfermedad renal crónica tiene uremia. La uremia tiene dos problemas. Número uno, la uremia afecta las plaquetas. ¿Por qué? Porque hace que las plaquetas no se peguen, no se puedan pegar. Hay una disfunción plaquetaria. Eso es típico de la uremia y esto hace de que aumente el riesgo de sangrado. Y de hecho, los pacientes con enfermedad renal crónica sangran bastante. Esto genera deficiencia de hierro porque se pierde sangre. Y con esto se pierde hierro, se pierden glóbulos. Y por otra parte, debido a la disminución de la estabilidad de la membrana que ocurre en la uremia, los glóbulos rojos tienen una vida media que en vez de ser de 120 días, que es lo normal, es mucho menor. Y por lo tanto, tanto por la vía que la uremia aumenta el sangrado como que aumenta, disminuye el tiempo de vida de los glóbulos rojos, en ambos casos aumenta la pérdida de glóbulos rojos y por lo tanto va a haber anemia. Pero como te fijas, hay dos causas distintas. En un caso, en el caso de la uremia, que se ve en la enfermedad renal crónica, es por disminución, perdón, por aumento de la pérdida de glóbulos rojos. Y en el caso de la disminución de la eritropoyetina indógena, que no se sintetiza en los capilares peritubulares, o por la inflamación sistémica, que ya te expliqué en detalle, pues aquí lo que hay es una disminución de la producción. Y esto explica la patogénesis de la enfermedad, la deficiencia crónica que ocurre en esta enfermedad renal. Hay un agente que son los agentes estimulantes de eritropoyetina. La eritropoyetina recombinante humana se puede fabricar, hay una formulación para eso. Y básicamente el uso es para enfermedad por trastorno crónico, cuando hay pacientes que tienen mielosupresión, inducida por la propia quimioterapia que se le aplica a los pacientes con cáncer, y en la anemia, en síndromes mielodisplácicos. Y hay que decir que estimula la producción de los eritrocitos en la médula ósea siempre y cuando, por supuesto, los depósitos estén apropiadamente llenos. Pero hay que tener en cuenta de que, como todo agente, la eritropoyetina tiene también un problema cuando se utiliza, ¿ok? Cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 10 es que se utilizan estos agentes. ¿Por qué no debe utilizarse eritropoyetina cuando está por encima de 10? Mira lo que sucede cuando está por encima de 10, a medida que va subiendo la hemoglobina, si ponemos eritropoyetina, en vez de beneficio vamos a tener riesgos. Y ya lo vamos a mencionar. Primero, cuando está por debajo de 10 sí que hay beneficio porque mejora la calidad de vida del paciente, disminuye la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto es un efecto que tiene en el corazón y disminuye la necesidad de transfusiones de sangre que son bien molestas y que además producen una hemocromatosis secundaria en el paciente. Pero la eritropoyetina cuando se produce anemia, y esta está por encima de 10, como te digo, sí se administra en más riesgos que beneficios. Número 1, la eritropoyetina tiene la tendencia a subir la tensión arterial de los pacientes, puede generar ataques de isquemia. Si tú te fijas, la hipertensión está también bien relacionada con los ataques de isquemia, es decir, la enfermedad cerebrovascular. Hay un mayor riesgo de trombosis venosa porque, claro, hay un aumento de la viscosidad y aumenta todas las causas de mortalidad en el paciente. Y eso es lo que se ha visto en estudio. El riesgo es porque además de la hipertensión, hay una progresión hacia que esta hipertensión sea cada vez peor. Es decir, puede generar una progresión de la hipertensión malignamente. Y eso no lo queremos en el paciente. Y bueno, espero que te haya servido esta clase acerca de anemia por trastorno crónico en el paciente con insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica. Nos vemos en otro programa. Deja tu comentario por acá y suscríbete.